en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús, con ustedes, servidor, el pastor Bendulfo Ballesteros, y aquí, en Defensores del Nombre Internacional. Nos damos la tarea de estudiar minuciosamente la palabra del Señor con una guía, como es el libro La Unicidad Única Verdad de Dios, en el tomo uno que estamos iniciando, y que es un libro de nuestro hermano, el apologista internacional, el hermano Alexander Escobar Serrat. Es una guía excelente para poder estudiar minuciosamente la palabra del Señor. Y hoy tenemos una clase, tenemos un tema que tocar, que observar, que analizar. ¿Cuál es ese tema? Exactamente es Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, donde estaremos mirando la falsa interpretación que hacen los trinitarios acerca de este capítulo y sus respectivos versículos. le recomiendo que usted pueda tomar las herramientas que le permitan a usted registrar cada una de las cosas que aquí estaremos compartiendo. Sea un cuaderno, sea un libro de notas, una hoja, lo que sea, lo que le ayude a usted, mire, anotar y no perderse ninguno de los comentarios y de los pasajes bíblicos que aquí estaremos observando. Bueno, vamos a entrar de lleno con nuestro estudio, aprovechando bien el tiempo, ya que el tiempo es nuestro peor enemigo. Cuando él dice se va, o sea, me voy, no espera a nadie. Vamos a compartir pantalla y de esta forma estaremos visualizando el libro, la unicidad única verdad de Dios, en su tomo uno. Les comparto y así usted, rápidamente, pues tenga a la mano su material para estudiar. Vamos de lleno entonces, mis hermanos, con este, con esta clase, con este seguimiento que le estamos dando al libro, la unicidad única verdad de Dios, escrito por nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Recordarle que, aparte de este libro, también está el libro en defensa de la unicidad, Catolicismo al descubierto, y uno de los libros más recientes, es la unicidad versus las doctrinas de error. Ya usted sabe qué doctrinas son las que están por ahí, por ahí ventilándose, y que no son verdad, son un completo error. Así de fácil. ¿Qué más podemos hoy observar en este en este tiempo de estudio? Estaremos compartiendo, mis hermanos. También les invito que el libro Refutación a la doctrina de la serpiente, usted lo adquiera. Claro que sí, están todos a su disposición. ¿Dónde lo lo puede adquirir o canalizar para que le llegue? Bueno, más, marque al al número de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, al más cincuenta y siete, tres dieciocho si está por fuera, ¿cierto? Le utiliza el indicativo de Colombia. Eh, más cincuenta y siete, tres dieciocho, cuatro treinta y seis, cero siete cuarenta y cinco. Si está ahí mismo en Panamá, perdón, ahí mismo en Colombia, de una vez le marca directo a el barrio. Si está en Panamá, entonces, acá conmigo yo le ayudo para que usted pueda tener esos libros. Que tienen un costo, claro que sí. Usted sabe que nada en esta vida es regalado, ¿cierto? Todo tiene un precio, todo tiene un esfuerzo y requiere que todo eh, paguemos pues por ese, por eso que vamos a adquirir. Y cómo no. Mira, a veces nosotros invertimos en cosas que, digamos así, no, no ayudan mucho. Si no está en un grado de satisfacción, pero no son tan, eh, no permanecen. Invertimos en ropa, invertimos en comida. Por ejemplo, cuánto usted paga por una pizza. Cuánto usted paga por llevar la familia a un parque de diversiones, a comer helados, a divertirse. Ciertamente se pasa bien. Y no digo que es malo invertir a la familia, no. Es la mejor inversión que usted puede hacer en el tema pues de la familia. Pero cuando hablamos de crecimiento espiritual, esto realmente se edifica. Correcto. El Señor Jesús dijo que tenemos que sembrar. ¿Dónde? En el reino de Dios. Donde el orín ni la polilla corrompen. Y cuando hablamos de nuestro estudio, nuestro crecimiento personal, nuestro avance, capacitarnos para servir mejor al Señor, no podemos escatimar nada. Tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, invertir en un instituto bíblico, en desarrollo a través de ayudas como estos libros, estas guías de estudio, en una buena biblia, sea una biblia comentada o sea un diccionario bíblico. Todas esas cosas realmente valen la pena invertir. Entonces, yo le animo que así, literalmente, deje el egoísmo. A veces no lo hacemos por egoísmo. Ah, es que tengo que apoyar a fulano y no. Entonces, no, no. En nosotros no tiene por qué existir eso. En nosotros los hijos de Dios no tienen que existir el egoísmo. Y mucho menos envidia. Ah, es que es el libro del hermano fulano y tal. Entonces, no, que va. Yo soy pastor. Entonces, este, no me parece. No, no, no. Hay que ser humilde. Si este material está buenísimo, cómprenlo. Utilícelo en su iglesia. Anímenos, hermanos, en su iglesia que lo adquieran. Claro que sí. Y va a ver cómo su ministerio, sus hermanos, sus pueblos, la gente que usted pastorea, cómo va a crecer espiritualmente. Ahí se lo dejo. Tome su mejor decisión. Vamos entonces a estudiar. Yo, en este día, voy a alimentarme a través de esto. Claro que sí voy a aprender. Porque todos los días estoy aprendiendo y todos los días quiero aprender. El día que deje de crecer es el día cuando digo, ya lo sé todo, ya nadie me puede enseñar, ya lo logré todo. Ahí me estanqué, hasta ahí llegué. Pero mientras tengo un espíritu de aprender, Dios me va a seguir dando más. Y todos los que el Señor ponga en mis manos para que mi crecimiento, lo voy a aprovechar. ¿Está bien? Y este libro está buenísimo. Este libro está más que bueno. Está agradable, esterificante, enriquecedor. Y al César lo que es del César, el hermano Alexander, la verdad es que, gracias, gracias por... Y sigue escribiendo, hermano, sigue escribiendo para que nos siga mandando esta clase de material. Bueno, vamos entonces con nuestro estudio sin hacerle esperar más. La falsa interpretación que los tritarios hacen de Filipenses 2 del 5 Alonso. ¿Qué dice este espacio? Dice así. Haya pues en vosotros este sentir tuvo también Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a mirar un poco aquí en la guía que nos regala nuestro hermano Alexander Escobar, se la tocó en sus comentarios. Esta es una porción de la escritura que es de gran confusión para los trinitarios, ya que con esta porción de la escritura tratan de demostrar, tratan de demostrar, oiga, analicen bien el tema. ¡Santo Jesús! Ahí estamos. Esta es una porción... Es que no había encendido el micrófono hermano, por eso estaba... Creo que estaba muteado el asunto. Ok. Vamos a... Si no me escuchó, vamos a reiterar el tema aquí. Ok. La falsa interpretación que los trinitarios hacen de Filipenses 2.5 al 11. Esta es una porción de la escritura que es de gran confusión para los trinitarios. Ya que con esta porción de la escritura tratan de demostrar que la trinidad existe, dice, existe en las escrituras. Y es más, ellos asocian que Pablo es trinitario. Y se basan para decir que Pablo era trinitario, por lo que él habló en esos versos, de este capítulo, de esta carta a los filipenses. Solo porque dice que Jesús estaba en forma de Dios y no le importó ser igual a Dios. Vamos a acercarlo por aquí. Ahí estamos bien. Seguimos. Recordemos cómo dice Filipenses 2.5. Ya bueno, ya lo leí. Si quieren, lo leo de nuevo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición, y estando en la condición, dice la escritura, de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre para que en el nombre de Jesús sobre todas rodillas los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda la iglesia confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Comentario. Ahora, para los pastores y maestros tinitarios solo es suficiente citar un verso. En este caso, Filipenses 2.5. Miremos. Allá pueden vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De 2.5. Para decir que la eternidad era una constante enseñanza en Pablo o en la escritura. Pero al pedirles como manda la exégesis que den versos que sirvan de contexto a lo que argumentan de la teología de Pablo no pueden dar un solo verso ya que Pablo nunca dijo que él creyera en la Trinidad o en la Trinidad o en tres personas divinas dentro de la Deidad. Para poder interpretar esta gran enseñanza de Pablo a los filipenses debemos mirar tres cosas. Vamos a mirar estas tres cosas que nos ayudan para interpretar bien este versículo. Uno. Como los trinitarios dicen que Pablo era trinitario deben mirar en la teología de Pablo cuál era su doctrina acerca de la Deidad. Muy bueno. Si es verdad que Pablo era trinitario o que era o que era Pablo. Dos. Que en el verso seis de Filipenses dos hay una pequeña adulteración que los organismos trinitarios han hecho al verso cambiando la oración para poder argumentar que Jesús siendo en forma de Dios estaba según ellos con otro Dios el Padre entre comillas. Tres. Hay que mirar en los escritos de Pablo en qué se basa el mismo Pablo para afirmar estas cosas de Jesús escritas en Filipenses y en todas sus enseñanzas. Demos desarrollo a cada uno de los tres puntos anteriores. Vamos a ver cómo nos va. Desarrollemos el punto número uno. Como los trinitarios dicen que Pablo era trinitario debemos mirar en la teología de Pablo cuál era su doctrina acerca de la Deidad si es verdad que Pablo era trinitario o que era Pablo. ¿Era Pablo trinitario? Así como lo dicen los pastores y maestros trinitarios Pablo en sus cartas enseña que Dios es uno para los judíos y los gentiles dirán los demás por aquí los grupos opositores bueno nosotros también sabemos todos sabemos que Dios es uno pero recuerden que ustedes ven o visualizan que Dios es uno pero un Dios uno compuesto por tres personas más o dos personas más o sea que no lo ven como único nosotros sí lo vemos como único como lo ve también el apóstol Pablo no solamente como uno sino que también es único sin semejante y sin acompañante ustedes no lo ven así ustedes lo ven como lo ven acompañado o asociado con otros seres Pablo dice en la carta a los romanos capítulo 3 verso 29 al 30 dice es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles verso 30 porque Dios es Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión Pablo nos dice en su teología o doctrina o enseñanza que el Dios de los judíos es uno y sigue siendo uno para los gentiles y Pablo les enseña también a los gálatas que Dios es uno gálatas 3 20 y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno y de dónde sacó Pablo que Dios es uno Pablo dijo o Pablo mismo dijo en Hechos 24 14 él creía todo lo que está escrito en la ley y los profetas y allí dice o sea en la ley los profetas allí dice que Dios es uno por esta razón Pablo siguió enseñando que Dios es uno ya que como él mismo dice él creía todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas y en estos libros dice que Dios es uno miremos esta nota recordemos que en el tiempo de Pablo el Nuevo Testamento no había sido escrito en su totalidad y como dice el mismo Pablo él creía toda la escritura de la ley y los profetas y fue en estos libros que se basó para decir que Dios es uno ya que en la ley y los profetas dice eso miremos aquí entramos Deuteronomio capítulo 6 verso 4 hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y podemos también agregarle aquí Deuteronomio capítulo 4 verso 39 aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro Romanos 16 27 dice Romanos 16 verso 27 leamos al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre amén primero Timoteo 1 17 aquí vemos que tajantemente el apóstol Pablo dice por tanto al rey de los siglos inmortal invisible dice al único se da cuenta que no solamente es creer que Dios es uno sino que saber y entender que él es único no tiene únicos ni acompañantes ni semejantes nuestro Dios es uno y es único y es dice aquí a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén y de dónde sacó Pablo que Dios es único como vimos Pablo creía todo lo que estaba escrito nuevamente en la ley y los profetas y allí dice que Dios es único nota la palabra único se traduce como único que no hay otro igual en su especie no hay otro igual en su especie aquí nosotros podemos observar que el señor en ese ambiente de ser único habla en Isaías capítulo cuarenta y seis el señor hace una pregunta en el versículo cinco Isaías cuarenta y seis verso cinco vamos a mirarlo nótese a quién me asemejáis y me igualáis esto es porque Dios es único y por eso él hace preguntas a su pueblo para ver si ellos comprenden realmente si nuestro Dios es no solamente uno sino único a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes el verso nueve acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y dice aquí y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí ¿por qué? porque nuestro Dios es único en Jeremías capítulo diez dice la escritura Jeremías capítulo diez vamos para acá recuerde que no solamente es creer que Dios es uno porque los trinitarios también creen que Dios es uno pero ellos no aceptan que sea único ¿por qué? porque si ellos aceptan que Dios sea único entonces no van a no van a agregar más personas en Dios tienen que quedarse con el único Dios pero en su teología ellos meten dos personas más entonces no cabe en su teología esa parte que es nuestro Dios que es único y que no hay semejante se da cuenta el gran problema en el cual se encuentran los pluralistas por eso es que ellos no pueden aceptar que Dios sea único tienen que creer nada más que Dios es uno pero un Dios compuesto por varias personas por eso están en problema dice el capítulo diez de Jeremías verso seis no hay semejante a ti oh Jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío ahora este único Dios que no tiene semejante él es el único Dios verdadero él es Jehová el padre y el creador de todo el único Dios y no hay semejante con él él es el único Dios verdadero en el capítulo diez de Jeremías versículo diez dice más Jehová es el Dios verdadero él es Dios vivo y rey eterno como vemos aquí el Dios verdadero es Jehová y porque es único es único porque fuera de él no hay otro ni nada semejante a él así lo dice su palabra eso es importante que usted lo anote porque que el gran problema que tienen los grupos pluralistas exactamente ahorita lo comenté y lo voy a replicar lo voy a repetir la gran diferencia entre los grupos pluralistas y el monoteísmo estricto y la unicidad es de que nosotros como monoteístas y unicitarios sabemos y entendemos que nuestro Dios es único y no tiene semejante no tiene acompañantes esto no nos dice la palabra y que ese único Dios que no tiene semejante es el único Dios y es el verdadero Dios ya leímos deuteronio el capítulo 4 verso 35 verso 39 y en el 35 dice a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él y dice el Señor aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro eres un Dios exclusivo único y sin semejante y no hay nada que a él se compare en cuanto a lo que él es no hay nada no hay nadie que a él se compare y es el único Dios verdadero y es Jehová el Padre que habla de todo fácil en el capítulo 45 de Isaías dice el verso 5 yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste y el verso 6 dice para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo en el 18 dice porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó yo soy Jehová y no hay otro 21 proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí estas expresiones son contundentes en el 46 ya lo leímos a quien me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes acordados de las cosas pasadas desde el tiempo antiguo porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí vean estimados esto no esto no es capricho esto es palabra de Dios esto es lo que está escrito Isaías 44 del siglo 6 así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová los ejércitos yo soy el primero yo soy el postero y fuera de mí no hay Dios no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno estas cosas son claves son fundamentales no es suficiente decir creo en un solo Dios no es suficiente porque muchos dicen que creen en un solo Dios se da cuenta muchos creen dicen que creen en un solo Dios pero no creen que este único Dios este solo Dios sea único no creen que sea único porque en esa parte de ser único es no tener semejantes no hay nada comparado a él no hay nada igual a él no conoce ninguno en la reina valera 1960 Joel dice en el capítulo 2 verso 27 que dice y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado Joel capítulo 2 versículo 27 nota como hemos leído el argumento trinitario que Pablo era trinitario porque dijo que Jesús estaba en forma de Dios y no escatimó el ser igual a Dios siendo esto para ellos prueba de la trinidad eso es mentira ya que vemos que Pablo creía todo lo que estaba haciendo la ley y los profetas o sea lo que acabamos de leer allí dice que Dios es uno y único ojo ahí es donde nosotros los unicitarios nos plantamos de frente y por eso es que sacamos a relucir de que nuestro Dios no hay más ¿por qué? porque no nos quedamos en el pensamiento de que Dios es uno no nos quedamos solamente con que Dios es uno porque eso también lo dicen los trinitarios es que ustedes dicen que nosotros creemos en tres dioses eso es mentira ellos ellos tienen razón ellos dicen que no creen en tres dioses ellos creen en un solo Dios si tienen razón creer en un solo Dios pero no es suficiente creer en un solo Dios porque hay un solo Dios es que hay que ir más adelante y creer de que este solo Dios es único y ahí es donde ellos están en problemas nosotros creemos que nuestro único nuestro solo Dios es único y en esa actualidad de único es que él no tiene semejante y no tiene acompañantes y por eso es que los grupos pluralistas no pueden entrar aquí en el tema de que Dios sea único porque entonces tienen que quitar los acompañantes que le han puesto a Dios y no les conviene pero para nosotros los unicitarios si nos favorece y nos es claro porque no solamente creemos que hay un solo Dios sino que decimos que es único que no tiene nadie más y eso lo dice la Biblia y eso mismo creía Pablo y así quedó escrito correcto porque Pablo dice en primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 17 dice por lo tanto al rey de los siglos inmortal invisible y ahí entra Pablo dice al único o sea ¿cuál es ese único? el que no tiene semejante no tiene acompañante aquel que dijo ¿a qué me asemejáis? ¿a qué me comparáis? ¿a qué me igualáis para que seamos semejantes? dice ¿dónde dice eso? Isaías capítulo 46 versículo 5 ahí el Señor pregunta exactamente esto ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? y luego contesta en el 9 acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios ¿por qué? porque Dios es único porque Dios es único no hay semejante y dice aquí porque no hay otro Dios y nada hay semejante no hay nada semejante a mí ahí está la parte en la cual el Señor es único no solamente uno sino que es único y no hay nada que a él se compare por eso pregunta ¿a quién me asemejáis? porque no hay nada semejante a él ¿a quién me igualáis? no hay nada que se iguale a él ¿a quién me comparáis para que seamos semejantes? entonces por aquí los amigos y los creyentes del pluralismo están en problema porque aunque ellos defiendan a capa y espada de que ellos no creen en tres dioses que creen en uno solo se ven en problema cuando ven lo único y lo exclusivo de nuestro Dios que no tiene acompañante y como ellos le han puesto acompañante están en dificultad al decir que Dios el Padre está acompañado por Dios el Hijo y por Dios el Espíritu Santo y que estas son tres personas llamadas la Santísima Trinidad no pueden decir que Dios es uno y es único sin acompañante y sin semejante ahí ellos están en problema y nosotros los unicitarios no estamos en problema porque sabemos y entendemos que tenemos un solo Dios y que ese único Dios no tiene a nadie que a él se le pueda comparar no trabaja asociado no trabaja complementado con nadie él todo lo hace y es solo y es único el segundo punto que vamos a desarrollar tiene que ver con el verso 6 de Filipenses capítulo 2 aquí el hermano regala una enseñanza y nos dice claramente que este texto tiene una adulteración que los organismos trinitarios han hecho a este verso cambiando la oración para poder argumentar que Jesús siendo en forma de Dios según ellos estaba en el cielo con otro Dios con otro Dios o sea en este caso con el Padre miremos en qué consiste esta adulteración yo le voy a decir pequeña pero cualquier adulteración que se le haga la palabra de Dios es de gran problema delante de Dios ok miremos la adulteración que estos organismos trinitarios encargados de traducir le aporto algo muy bien acertado dice el hermano que estos son organismos trinitarios ¿por qué? porque allí ellos no permiten que entren los unicitarios porque obviamente le vamos a explicar que no solamente hay un Dios sino que es único sin acompañante le vamos a explicar eso por eso es que no permiten que entremos allá dice ellos al traducir al español de sus idiomas originales en estos casos el griego dice el verso que han traducido al español el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y esto dice el verso original bueno usted 2.6 usted que sabe leer el griego se lo dejo en pantalla para que lo vea yo no lo sé leer ahí voy a a pedir a algunos hermanos que me enseñen o buscaré algunas herramientas que me permitan aprender a leer el griego hay que ser honesto y sincero si usted no no sabe algo no se le quita nada por decir que no lo sabe y que quiere aprender sea humilde así Dios le va a ayudar vamos al español esto si lo sé lo sé leer lo sé lo sé decir como leemos en el original bueno usted lo leyó yo no lo leí ok Pablo dice de Jesús siendo en forma de Dios dice aquí no Pablo lo que realmente escribió en este es que Jesús existía en forma de Dios con ese siendo en forma de Dios la tenidad trata de decir que Jesús estaba siendo en forma de Dios con otro Dios el cual es el padre vamos a ir entendiendo este asunto ahora al cambiar la oración al original que es existiendo en forma de Dios el mensaje que da Pablo es que Jesús es el único Dios y lo veremos por lo siguiente abro paréntesis aquí para poder entender cuál es la forma de la cual Pablo habló Pablo es necesario hacer una exégesis al texto porque cuál es la forma de Dios porque dice Pablo que Jesús existía en forma de Dios anote por ahí como todos sabemos Dios no tiene una forma humana ya que él no es hombre o sea capítulo 11 versículo 9 o sea 11 9 abra su Biblia y anotemos por aquí tenemos saludos para nuestro hermano Manfred Manfred Cruz gloria al Señor y también se encuentra de mano Wilmer Suárez Ballesta desde Cartagena Colombia que más está por acá gloria al Señor ok mis hermanos gloria a Dios que el Señor les bendiga poderosamente por estar por acá amén se han dado una vueltecita por aquí por defensores del nombre y estamos este desglosando hermanos este libro de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato por el Señor aquí hermano si mi hermano Manfred escribió algún libro mándenlo por aquí y lo proyectamos gloria al Señor Jesús lo vamos a comentar gloria a Dios anímense mis hermanos a aportar a la obra de Dios igualmente nuestro hermano Wilmer Suárez hermanos tenemos que aportar a las redes y a la gente toda esta verdad ¿dónde estamos? vamos a mirar exactamente Oseas capítulo 11 miremos aquí Oseas capítulo 11 sí versículo 9 ¿qué dice la palabra? no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir Efraín porque Dios soy y no hombre subrayelo por ahí y no hombre el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad ¿qué es invisible? Hebreos capítulo 11 versículo 27 vamos para allá de una vez usted hermano subraye copie hágale alguna cosa a ese versículo en su Biblia hay gente que no le gusta rayar su Biblia pero hermanos recuerde que este libro Dios nos lo ha dado para que lo usemos y la mejor forma de utilizarnos es subrayando ¿correcto? para aprender mejor dice Oseas perdón Hebreos 11 27 ya leí Oseas 27 de Hebreos Amén 11 27 Amén dice la palabra por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo ¿a quién? al invisible y eso es lo que Dios es es invisible y en el apóstol Pablo en la primera carta Timoteo 1 17 ahí lo tiene en pantalla que dice por tanto el rey de los siglos inmortal invisible y dice al único y sabio y Dios es invisible por una sencilla razón Él es espíritu usted todos se sabe en este versículo hermano Manfred y hermano Wilber ustedes se lo saben Juan 4 24 Dios es espíritu entonces podemos decir que la forma de Dios es que Él es espíritu Él es un ser espiritual es una esencia de vida ahora para Pablo sólo hay un espíritu Efesios capítulo 4 versículo 4 solamente hay un espíritu no hay dos ni tres ni cuatro por ahí escuché un video de un hermano que me me causó bastante curiosidad porque un pastor por ahí dijo que ahora ya son tres esencias son tres espíritus en la en la famosa eternidad ya no son tres personas sino que son tres espíritus y me causó bastante curiosidad ese asunto cada día están inventando cosas los pluralistas cierto pero aquí la Biblia dice que solamente hay un espíritu capítulo 4 versículo 4 de Efesios anótelo por ahí un cuerpo y un espíritu no hay dos ni tres espíritus en primera carta de los corintios 12 versículo 13 mire ahí está en pantalla usted puede ir copiando una vez aquí se vale copiar está bien como no estamos haciendo examen entonces podemos copiar capítulo 12 versículo 13 porque por un solo por un solo espíritu y nótese que la palabra espíritu está con con E mayúscula hablando del espíritu de Dios el único espíritu que existe porque Dios es espíritu porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo de un mismo espíritu leemos y ese único espíritu enseña a Pablo que es Jesús donde dice esto segunda carta de los corintios vaya un poquito más adelante capítulo 4 versículo 5 nótese porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús y en el 3 el capítulo 3 verso 7 17 dice porque el Señor cual Señor el mismo que acabamos de leer aquí porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor dice que este Señor dice aquí en el verso 17 de 2 Corintios 3 porque el Señor es el espíritu porque hay un solo espíritu dice que este Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor allí hay libertad oiga esto no se ocupa un doctorado en teología para entenderlo no esto está claro está fácil de comprender facilísimo porque dice que solamente hay un espíritu y dice que hay un Señor y se le da el nombre a ese Señor ¿Quién es Jesús? ahí está facilísimo creo que hasta un bebé puede entender eso hablo de un bebé que se yo de 3, 4, 5 años un espíritu y que ese espíritu se llama Jesucristo entonces como la forma de Dios es que Él es espíritu y Jesús existía en forma de Dios es decir en espíritu y como y como Jesús según Pablo ese es único espíritu y Dios es espíritu entonces Jesús tiene que ser el único Dios que existe desde la eternidad hasta la eternidad ¿se da cuenta? y muchas veces los 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 son San Juan 17 creo que 17 3 o el 5 donde Jesús dice Padre glorifícame contigo con aquella gloria que tuve y dice ve se da cuenta ahí Jesús estaba allá con el Dios Padre vamos a leerlo aquí así el verso 5 de San Juan 17 ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese según los popularistas dice se da cuenta allá estaba en la eternidad la eternidad de Cristo ahí estaba él a la derecha del Padre en la eternidad no hay que ser serio hay que entender estas cosas porque Jesús no existía físicamente allá a la derecha de alguien no él existía como el único espíritu que es Dios vamos a ver si el tiempo nos alcanza para desarrollar el tercer punto vamos a ver el tercer punto que nos dice hay que mirar en los escritos de Pablo en que se basaba el mismo Pablo para afirmar esas cosas de Jesús escritas en Filipenses 2 y en toda su enseñanza Pablo nos dice que en que escrituras él se basó para enseñar todo lo que escribió ojo mis hermanos o sea hay momentos en que yo le digo a los grupos pluralistas a los cristianos le digo mire si usted quiere usar un escrito de Pablo tiene primeramente que creer como él creía usted no puede usar una carta del apóstol Pablo si usted no cree como creía este hombre o sea es deshonestidad yo no puedo usar un libro del hermano Alexander Escobar si yo no estoy de acuerdo con lo que él enseña o sea usted no puede ser tan deshonesto de que contradice algo en contra de algo y resulta que está usando la herramienta de esta persona y así se pone en contra del mismo así pasa con los los grupos trinitarios usan las cartas de Pablo para atacar la unicidad no tienen que usar la carta de otra de otra de otra persona que crea en la trinidad pero Pablo no cree en la trinidad entonces yo les digo a muchos usted tiene prohibido usar usar los textos del hermano Pablo usted tiene prohibido usar eso porque Pablo no creía en la trinidad Pablo creía en un solo Dios y único estamos de acuerdo vamos a mirar lo que creía Pablo lo que él escribió miremos un poco por acá hechos capítulo 28 versículo 23 Pablo dice lo siguiente en su en sus tiempos de instituto bíblico para aquellos que llegaban a aquella posada a escucharlo a escuchar su enseñanza dice la escritura amén habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada estoy citando hechos capítulo 28 versículo 23 dice habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndole acerca de Jesús ahora observe qué herramientas usaba el apóstol Pablo para predicar para enseñar de dónde él se agarraba y les testificaba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas ahí está esas eran las fuentes que él tomaba para qué para enseñar a quién a Jesús en el capítulo 24 de Hechos verso 14 él dice en su defensa ante Félix pero esto te testifico que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas se da cuenta entonces Pablo se basaba exactamente en la ley en los profetas lo que decían y esto era lo que él transmitía y él creía todas estas cosas lo que estaba escrito en la ley y los profetas y ya vimos qué era lo que estaba escrito en la ley aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro y los profetas lo corroboraron en el capítulo 26 de Hechos verso 22 dice pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder tremendo poderoso esto correcto romanos 16 25 al 27 dice aquí y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos 26 pero que ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe 27 al único y sabio Dios oígame al único o sea al que no tiene semejantes al que no tiene semejantes que es único quien es este el sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre amén como leemos Pablo nos dice que él se basó para enseñar de Jesús en las escrituras de la ley y los profetas en estas escrituras fue que Pablo les enseñó a los romanos acerca de Jesús recuerde Hechos 28 23 y Pablo dice que él no dijo nada que no hubiera sido dicho por los profetas que había de suceder Hechos 26 22 ahora es en estas escrituras que usó Pablo para enseñar de Jesús la ley y los profetas es que explicaremos cada uno de los versos de Filipenses 2 5 estamos de acuerdo esta es la explicación exegética en las escrituras que Pablo usó para enseñar de Jesús la ley y los profetas y las interpretaremos de esta forma Filipenses 2 5 al 7 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres como todos sabemos ya lo oímos Dios es espíritu San Juan 4 24 y ese Dios que es espíritu es el único y solo según la ley los profetas lo dicen ahí está la cita anótela le doy tiempo de que las anote allí de 4 35 39 ya ustedes lo saben Isaías los profetas 45 5 el 6 18 el 21 Isaías 44 8 todos estos textos usted debe meterlos en su corazón Jeremías 10 del 6 y el versículo de Joel 2 27 la escritura de los profetas en la cual se basó Pablo para enseñar de Jesús nos dice que este único Dios que ese espíritu decidió otra vez tomar forma de hombre pero esta vez en una forma distinta si como así que de forma distinta si la escritura nos demuestra que este único Dios que ese espíritu tomó forma de hombre dice aquí en la antigüedad como es Jesús en jueces capítulo 13 vamos a mirar un instante allá que es jueces capítulo 13 un instante para que usted tenga mejor comprensión de todo esto amén gloria al señor Jesús jueces capítulo 13 y luego mire también jueces capítulo 16 y génesis 18 gloria al señor como estamos de tiempo 50 y bueno ya estamos terminando ya estamos terminando por acá espero que estén anotando mis hermanos todas estas cosas gloria a Dios amén porque a la hora de ayudar exactamente a los que están metidos en otras en otros credos estos esta guía va a ser de mucha utilidad miremos aquí dije jueces capítulo 6 también el 13 ahí nos dice la lo del señor ok así de esta forma vemos aquí en el nacimiento de de Sansón recuerdan ustedes correcto qué pasó aquí el 16 y el ángel de Jehová respondió a Manoa aunque me detengas no comeré no comeré tu pan mas si quieres hacer holocausto ofrécelo a Jehová y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová se da cuenta aquí hay una interacción directamente con un ángel que se le hace visible como un hombre se le hace se presenta en este caso al padre de que iba a ser Sansón Manoa dice la escritura miremos aquí verso 6 y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios que dice la mujer que un varón de Dios entonces aquí vemos una forma de hombre que Dios se le manifestó se le presentó al profeta o al papá de de Sansón se da cuenta un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera y no le pregunté dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre en el 16 vemos que aquí en la interacción directa con Manoa y el ángel de Jehová respondió a Manoa aunque me detenga no comeré se da cuenta un varón un hombre por factor tiempo le voy a decir usted que lea el capítulo 16 y Génesis 18 pero aunque Jehová tomaba forma de hombre no era un hombre completo ya que carecía de carne de carne y sangre pero este único Dios en lo postero de los días se manifestaría como un hombre completo o sea con carne y sangre se haría carne de una manera distinta para venir a salvarnos él mismo y así lo manifestó por medio de los profetas según las escrituras que creía Pablo Isaías 52 6 dice el Señor por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo y aquí estaré presente paro aquí mis hermanos y por el factor tiempo les invito a que en una próxima oportunidad podamos continuar con este estudio vamos a cerrar aquí la guía nos dice que llegamos hasta la página la anterior era la 2.23 2.23 quedamos en la 2.24 donde estaremos observando esa promesa por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo es aquí estaré presente la diferencia cuando el Señor se presentaba a los profetas en el antaño escuché con una figura de hombre y era un ángel el ángel de Jehová pero sin tener literalmente carne y hueso ¿por qué? porque ese asunto de tener carne y hueso estaría en la promesa de Isaías 7.14 y luego el cumplimiento allá en Mateo 1.23 pero eso lo veremos más adelante que pasen un excelente día y gracias a todos los que pudieron estar aquí en este maravilloso estudio de el libro La Unicidad Única Verdad de Dios escrito por el hermano Alexander Escobar Slato les espero en una próxima transmisión Jesús les bendiga y que el Señor Jesús les bendiga a todos hermano Manfred Cruz Wilmer Suárez Ballesta todos los que han estado en este segmento de defensores del nombre internacional les invito a que me ayuden compartiendo con los demás hermanos este enlace invitándolos a que se unan a defensores del nombre internacional pasen un excelente día hasta la próxima mis hermanos que el Señor se les guarde les invito a un